Para el portal derfe.ar vamos a charlar con el diputado provincial Carlos Delfrade. Carlos, ¿cómo estás? Andrés Batistela, te saluda, gracias como siempre. Hola Andrés, un gustazo, ¿cómo andás vos? Bien, muy bien. Para charlar de algo que sucedió ayer, donde tuvieron una reunión con el directorio del Banco Nación, tema Vicentín, queríamos saber qué se había charlado, cuáles son las conclusiones. Sí, lo principal para mí de la reunión que tuvimos con las autoridades del Banco Nación es, en primer lugar, que ellos declaran a la propuesta de Vicentín como una propuesta no solamente desacutada con la realidad, sino ilegal. Esto es muy importante, es ilegal. En segundo término, me pareció muy importante que el Banco Nación nos dijera a todos que la deuda que tiene hoy Vicentín con el Banco Nación es de 340 millones de dólares. En tercer lugar, es mentira lo que salió a decir Vicentín, que había un acuerdo con los acreedores extranjeros. Los bancos extranjeros, lo que han dicho en la reunión del Comité de Acredores, donde estaban las funcionarias que ayer nos recibieron del Banco Nación, lo que dijeron que ellos tienen una especie de garantía en caso de ser estafados, como pasó acá. Con lo cual, ellos en todo caso están tranquilos porque, de alguna manera, están protegidos por el sistema de estafas que produjo Vicentín, especialmente a partir del año 2016 en adelante. Otro de los puntos para mí fundamentales es que el Banco Nación reitera la necesidad de convertir a Vicentín en una empresa mixta con capitales privados y mayoría estatal, por la deuda que tiene justamente Vicentín con el Banco Nación, y va a impulsar lo que se conoce como el proceso de salvataje, que tiene un término inglés que se llama el cramdown, por el cual van a empujar la quiebra para que de esa manera se pueda producir un nuevo esquema de empresas que es lo que está llevando adelante la gente del Banco Nación. Nosotros le pedimos, por favor, que definan esto con mayor gana, con mayor ímpetu para hacérselo conocer a toda la población de la provincia de Santa Fe, porque lo que también nos damos cuenta es que operan ciertos medios de comunicación vinculados a ciertos acreedores, a los cuales evidentemente les interesa más mentir que decir la verdad. Carlos, ¿y qué papel juega la corte santafesina con esto del abocamiento en este marco? Bueno, allí tuvimos un momento de discusión, porque ellos hablaban de que ellos no decían públicamente todo esto que nos decían a nosotros, porque sentían que debían ser cautos. Palabra que a mí siempre me molesta, porque la cautela siempre está en contra de los intereses de las grandes mayorías. Entonces le dije que salieran de la cautela, que era necesario decir algunas cuestiones en voz alta y fuerte, especialmente con el tema de Vicentini, que estaban esperando justamente la decisión de la Corte Suprema de la provincia de Santa Fe, que seguramente va a dejar de lado el abocamiento, va a decir que estuvo casi todo bien lo que hizo Lorenzini, pero, como es ilegal la propuesta de Vicentini, van a ir por lo que ya está expuesto en la propia página web del concurso preventivo de acreedores, de ir por el salvataje, por el grand down como paso previo a la quiebra. Así que yo les dije que rompan esa cautela porque no es conveniente, especialmente porque el 31 de diciembre se terminan los contratos por alquiler que tenía Vicentini con la empresa Bumpe, y van a dejar de laburar y de cobrar toda la gente que son alrededor de 30.000 en forma directa e indirecta que tiene Vicentini, la principal empresa de la provincia de Santa Fe. ¿Entonces hay que actuar antes de esta fecha, Carlos? Para mí sí, para mí sí. Sería bueno que la Corte sacara rápidamente su decisión sobre el concurso preventivo, y que el concurso preventivo enfile ya directamente para el proceso de salvataje. Claro, ¿el grand down no se puede llevar adelante mientras la Corte tenga el expediente? Claro, porque está frenado. Mientras tenga el expediente de la Corte, no se puede avanzar. ¿Cómo sería esta empresa con participación estatal mayoritaria, Carlos? Nosotros lo que imaginamos es un directorio compuesto por la gente del Banco Nación, yo también imagino la participación de universidades públicas para garantizar transparencia, pensamiento moderno, dinámico, y después la participación de los trabajadores, de las cooperativas que fueron incluso estafadas por Vicentini, de empresas medianas o grandes vinculadas también a todo este proceso, pero que hagan las cosas bien, porque lo que tuvimos fue también una empresa mixta con un Estado corrupto que miraba para otro lado y empresarios privados que juzgaron dinero. Claro. ¿Cuál es el rol que puede o debe jugar, en todo caso, el gobierno provincial, Ernesto Carlos? Ya no sé qué decir el gobierno provincial, Andrés. No ha hecho nada, nada, nada. No existe, no existe. La verdad que no existe en el tema Vicente. No sé, salvo que gobernemos nosotros, pero no lo veo al gobierno de Perotti apoyando a una empresa nacional en el extranjerizado negocio de la exportación de cereales. No lo veo. Estamos muy subordinados a lo que diga la Bolsa de Comercio de Rosario. Pero no solamente el peronismo de Perotti, también el socialismo, el radicalismo, el PROC, todos los grandes sectores repiten con distintos niveles de resignación lo que les dice como partitura política y económica la Bolsa de Comercio de Rosario. Ese es el drama que tenemos, por eso tenemos el nivel de desigualdad y violencia que tenemos en la provincia de Santa Fe. Claro. ¿Todavía existe la preocupación por la extranjerización, Carlos, de Vicentín? Para mí ya está extranjerizada, porque Vicentín tiene una joya. Las joyas se llaman Renova. Renova solo vale 850 millones de dólares, Andrés. Imagínate, vale más que la mitad de la deuda que tienen las 33 empresas. Y hoy esa empresa, que se llama Renova, forma parte de Viterra. Viterra es su viejo socio internacional que se llama Glencore, que hoy es la primera exportadora de la Argentina. Está por arriba de Cargill, por arriba de la China, COFCO. Así que imagínate. Y eso es Vicentín. Es Vicentín extranjerizado. Claro. Siguiente paso, entonces, esperar a ver qué dice la corte santafesina. Sí, más que esperar, empujar para que diga algo. Claro. Que deje de frenar el expediente. Sí. Sí, sí. Yo creo que ya lo tiene que resolver. Nosotros tenemos la idea de que va a resolver antes de noviembre. Tenemos esa ilusión. Esperemos. Carlos, el otro tema que queríamos charlar contigo tiene que ver con esto de los pliegos para juzgados comunitarios. Y, bueno, también provocó una fractura en lo que otrora era el Frente Progresista. Explicanos un poquito el tema y la presentación que hiciste con Palo Oliver. Nosotros con Palo Oliver empezamos a recibir información de distintos lugares de la provincia que gente que había concursado y que había tenido una extraordinaria nota ni figuraba en las ternas que después elegía el gobernador Perot. Ten en cuenta que fueron 36 juzgados y en esos 36 juzgados solamente se respetaron los puntos obtenidos tanto en el examen escrito como en la entrevista oral solamente se respetaron en 7. En 29 no se respetaron con cosas alevosas. Una mujer que llegó a obtener 98 puntos sobre 100. El mejor examen de toda la provincia. Ni figura. Y allí pusieron a alguien que forma parte del Partido Socialista. Una ex concejala de Ruffini. Después hay integrantes de la familia del senador Marcon, del radicalismo. Integrantes de familiares del gobierno provincial vinculados incluso a Somaglia, el secretario de Justicia de la provincia de Santa Fe. Eso está mal. Eso está mal. Ya no se puede permitir la ciénaga institucional. Estas cuestiones porque restar de transparencia en realidad lo que le está restando es valor a la cuestión de la democracia. Así que por eso nosotros pedimos con Palo Bolívar y lo hicimos a través de una carta, le pedimos al gobernador Perotti que deje de lado estos concursos y habilite otro y que se respete lo que dice el decreto vigente en donde dice el decreto vigente que más allá de que el gobernador tiene la potestad de elegir a su antojo quienes son los que integran la carna definitiva de cualquier concurso tiene que fundamentarlo. tiene que fundamentarlo y acá no hubo ninguna fundamentación. Claro, los pliegos no fueron retirados todavía, ni mucho menos. No, no, no. Por lo que le hizo, Somaglia quiere seguir adelante como si no pasara nada. La verdad es que es un espanto. Claro. Y bueno, esto en todo caso es algo que ustedes deberían aprobar. Digo, porque por la bronca que ha generado en lo que hoy es Juntos por el Cambio ¿podría inclusive ser rechazado por ustedes? Nosotros vamos a votar en contra, eso sin duda. Después lo que pase en la interna del PUS del Partido Único Santofresino allá ellos. Claro. Pero yo lo que pido, eso sí, pido con mucho respeto que se respete a la gente. No podemos terminar una sesión cuando no terminó. Por cuestiones personales o por lo menos del interior de la legislatura. Lo que más importa no es lo que pasa ahí adentro. Lo que más importa es lo que pasa afuera. Es afuera donde está la realidad. Y no terminar una sesión. La verdad a esta altura de la democracia es bastante feo, es un síntoma muy feo. Carlos, como siempre te agradecemos por tu tiempo y seguimos charlando pronto. Chau Andrés, gracias por todo. Un abrazo.